¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión voy a intentar realizar un retiro otra vez desde TRX Minim Farm Hoy es día 16 de agosto de 2022 y para mí con esta página es el día 78 Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión Tenlo en cuenta Bueno, lo primero que voy a hacer es acceder a mi cuenta dentro de TRX Minim Farm Y aquí estamos Como podemos ver, tengo acumulados 36 céntimos de Tron en Litecoin 14,57 Tron en Deter 17,89 Tron en Bitcoin Y 12,37 TRX en Tron Como ya dije en un vídeo anterior, no voy a sacar ni los Deter ni los Bitcoin Y los voy a dejar que se acumulen Y en última instancia utilizaré esos fondos acumulados para añadir más potencia de minado Y lo que pretendo hacer ahora es extraer los TRX que tengo acumulados aquí, los 12,37 Antes de ello lo que voy a hacer es venir a mi cuenta de Payeer Voy a bajar abajo del todo Para que veamos que tengo acumulados 263 TRX en mi cuenta Lo que equivale a 18,30 dólares Así que una vez visto esto, voy a venir de nuevo a mi cuenta de TRX Minim Farm Voy a pinchar sobre Withdrawal Voy a bajar hasta abajo Voy a seleccionar lo que quiero retirar Voy a poner aquí la cantidad que tengo acumulada 12,37 A continuación, clic en Request Nos da el resumen Pulsamos en confirmar Y como ves, me indica que el retiro se ha procesado Bien, ahora voy a volver a mi cuenta de usuario Compruebo que ha restado lo que acabamos de retirar Y que no lo ha añadido a pendiente, sino que lo ha añadido a Withdraw Total Ahora voy a ir a mi cuenta de Payeer Voy a entrar en el apartado historial Como ves, el apunte ya aparece Los 12,37 en TRX Y ahora mismo está con el estado pendiente o en revisión Así que voy a esperar un minuto Ya está, tras un minuto o un minuto y algo Ya me ha aparecido el estado de confirmado Así que ahora voy a volver a mi balance Voy a bajar abajo del todo y efectivamente confirmado Acabo de recibir ese retiro dentro de mi billetera de Payeer Ahora tengo 275 Tron acumulados Lo que equivale a unos 19 dólares En fin, tras 78 días Puedo confirmar que TRX Minim Farm sigue pagando Espero que esta información te sea de ayuda Recuerda echarle un vistazo a la lista de reproducción Que se llama Los Mineros en la Nube que utilizo yo ahora Allí encontrarás todos los que están activos Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto, infonauta!